Ya tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ven la mirada Ya tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ven la mirada Yo soy otro de los Zetas Me apodan como el Comino Anduve en San Fernando rafagando a los marinos Saben que me vale verga Aquí estoy pa' darles guerra Siempre me gustaron las armas El crimen, la delincuencia Hoy soy un sicario y pa'l señor lo que se ofrezca Aquí andamos albergazo con la pechera puesta Pidiendo novedades tirando por la frecuencia Mi traje de camuflaje en toda la ropa Frecuencia del poniente, del oriente y de la tropa Con chingos de aparatos pa' escuchar lo que entra y sale Es de los preferidos de las fuerzas especiales Calibre pesado, puro tostón Las balas expansivas en cartuchos de tambor Él anda patrullando, nunca le teme al topón Ahorita trae un cuerno con peine de caracol El Comino, paniqueando a los enemigos No le temo a la muerte, pues es la que va conmigo Siempre quemando en la patrulla ando bien gris Si hablamos de estaca bélica yo voy con el marquís Un saludo pa' mi raza, pa' la tanga y para el huerco Que siempre están al tiro en el barrio cuando me acerco Pa' mi racita de villas de San Miguel Pa' mi camarada del mone, allá en el punto T Para el chato, también para el comander ping pong Pa' toda la estaca bélica y la escolta del señor Pa' los que andan laborando y saben hacer su jale Pa' los que están en el cielo con mi comandante vale Y dicen que me miran zumbando en una Cheyenne Y también les salgo en una tundra Yo soy siente hasta la tumba Y dicen que me miran zumbando en una Cheyenne Y también les salgo en una tundra Yo soy siente hasta la tumba Ya tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ve en la mirada Tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ve en la mirada De las fuerzas especiales yo soy bien reconocido Yo ya tengo mi medalla diestra del operativo Yo no me rajo, mucho menos suelto el fierro Siempre me bajo al topón De tamborcito mi cuerno Los del gobierno siempre quieren darnos lata Pero no saben que yo traigo un lanzapapas Ahí tengo clavos pa' aventárselo a las llantas Y traigo una bazooka Y no más por si hace falta En el chaleco va colgando mi gabacha Mientras patrullo voy fumándome una bacha Sobre 60 novedades di que pasa No quiero bajas de ninguno de la raza Ya tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ve en la mirada Tengo un par de cicatrices Por eso no suelto mis rifles Ya sé que la vida es prestada Pero a mí no me importa nada Se me ve en la mirada Y ahí quedó Pal comandante Comino Que anda bien bélico Por todo neca Lima Un saludo de parte de El frío Para el chique A su traca el mone Un saludo pal comandante Pimpón Pal comandante Marquís Pal chato Pal viejón Pal coro Pal modo Pal mone Pal tanga La letra Pal huerto Marrero Néstor Lino Pinto El señorón Lo cartel Z La letra Ey Me danés En el frío Pero a mí no me importa nada Se me ve en la mirada La letra 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 Gracias por ver el video.